...interpuso más de 16 adias corpus, todos ellos desestimados como se muestra en este documento del Tribunal Constitucional, donde se manifiesta en la parte sustantiva, resuelve, declarar improcedente la demanda. Con ayuda de algún abogado u operador, presionan para que la jueza se iniba con el argumento de cese de hostilidad y levantamiento de captura al procesado. Otra más del procesado, como se ve en el documento todavía del 17 de abril del 2012, es declarado reo contumaz por el juzgado penal liquidador transitorio. A partir de ahí, el procesado pasa a la clandestinidad como hizo con el tema de los golondrinos, donde con artimañas hizo prescribir dicho proceso que derivó en escándalo nacional y que parece es también su pretensión en este caso. La señora magistrada, con motivo de salud, ha solicitado licencia, ha reemplazado al doctor Cáceres, ¿no? Otra magistrada, cambio de dos magistradas consecutivos y ha quiebrado la dirigencia. Lo que quiero decir es que cuando capturan a los grandes en el Cusco siempre hay magistrados que se enferman, quiebran procesos. Como se ve, también y dentro de lo mismo solicite levantamiento de su captura, cosa que también es declarada infundada como revela este documento. También el tema ODEJMA, la oficina desconcentrada de control de la magistratura, se pronunció recomendando que no hay ninguna inobservancia en la actuación de la doctora María Antonieta Cano, y deja constancia de que se han hecho uso de todos los medios de defensa de los procesados. Finalmente, lo que raya en el colmo de la sinvergüenzura y motiva la indignación de toda la población, es que siendo reo con Tomás, no se logre su captura hasta hoy pasado tantos años. Indígnese amigo, aún mucho más con este personaje cuando estas fotos e imágenes que vemos son recientes y son en la inauguración de un conocido hotel de la plaza de Nazarenas, donde se pavonea cual Pedro en su casa, tomando, bailando. Cuando es reo con Tomás y las autoridades no hacen absolutamente nada, pese a haber sido notificados de su presencia. Le pregunto con mucho respeto, doctor Víctor Ladrón de Guevara, ¿qué está pasando en la Corte Superior de Justicia del Cusco? ¿Se quiere hacer prescribir también este proceso de este disque empresario? ¿Cómo se hizo con los golondrinos? ¿Tendremos que pagarle a este señor otros millones de dólares, todos los cusqueños como sucedió con el teleférico de Machu Picchu, donde el Estado tuvo que resarcirle por no dejar construir este medio de transporte? Basta ya, no a la impunidad. Es hora que se haga justicia de una vez por todas con este procesado, que demuestra que la legalidad de nuestro país le importa cualquier cosa, y también demuestra que en este país él tiene sus propias leyes, quizás con la complacencia de algunos magistrados. Creo que es hora de comenzar a limpiar la casa de la justicia en el Cusco. Gracias. 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 Gracias.